Acaba de ganar hace unos minutos solamente Junieski González, el que nació en Pinar del Río, el cubano, nocaute en el segundo asalto, cuando corría el segundo minuto de ese segundo asalto. Gracias a el boxeador y comentarista Jorge Romero, vamos a ver ese momento que nos facilitó el video de la pelea. Él está allá en el Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, la Florida, fue a respaldar a Junieski González y de paso me envía el video. Y se lo agradezco mucho a Jorgito Romero, el hombre que también lo pueden seguir en Facebook y en YouTube con su canal Boxing to Another Level. Habíamos hecho la previa de este combate y decíamos que Tommy Carper sí era un rival peligroso, un hombre que se ha enfrentado a muchos boxeadores de nombre. Llegó con 30 victorias, 19 de ellas por la vía del knockout, 7 derrotas y un empate. Pero Junieski González, que agarró esta pelea con horas solamente de antelación, hizo lo que hacen los grandes guerreros. Y no debe sorprender porque a lo largo de su carrera se ha caracterizado Junieski por ser un hombre que lo deja todo en el cuadrilátero. Un hombre de un tremendo corazón, un hombre que por eso se ganó el cariño de su público y una vez más lo demostró, tomando esta pelea y no defraudando, noqueando a un rival experimentado, a un rival, sí, con grandes combates en su resumen. Vamos a ver estos minutos finales de la pelea. Nuevamente gracias a Jorjito Romero y después de verlo regresamos aquí para sacar nuestras propias conclusiones. Miren esto. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es bien! ¡Buena, buena! ¡Eso! ¡Eso! Y toco, y toco, y toco, y toco. ¡Esa! No, toco, toco, toco. No pasa nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tócalo! ¡Pon tu mano adelante, pon tu mano adelante! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Esa! ¡Eso! Ahora vivo. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Ya acabó! ¡Eso! 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 esa campeón bien, ahí estaba Yunieski González consiguiendo su victoria número 21 21 y 3 y ahora 17 de sus triunfos por la vía del knockout tremendo golpe al cuerpo ese golpe que te deja sin aire que no te puedes recuperar me han comentado algunos boxeadores que se sienten como si un cuchillo te atravesara hay una acción retardada ahí porque te dan ese golpe pasan como 3-4 segundos y es cuando llega ese dolor intenso, ese dolor intenso fue el que recibió este martes Tommy Carpensy ahí en el Hard Rock Hotel and Casino muchísimas gracias a Jorgito Romero señores recuerden de seguirlo en Facebook y en su canal de YouTube Boxing to Another Level un pugilista cubano invicto pero también un gran comentarista que gentilmente nos hace llegar este video para que ustedes lo disfruten muy bien por Yunieski así es que se hace muy bien por el Guerrero que llevaba dos victorias de forma consecutiva los dos triunfos en el año 2020 el último fue en diciembre aquí en Miami contra Alex Terán el colombiano y ahora este contundente contra este rival de experiencia en el segundo asalto con ese tremendo golpe al cuerpo que deja a Carpensy sin aire ¿qué les parece la demostración de Yunieski González? el tosco la historia aquí es tremenda porque no tenía rival hace ¿qué? 72 horas no tenía combate entrenando con su profesor Pedro Roque que veíamos como lo abrazaba muy contento y no es para menos el hombre acepta el reto se presenta en la pelea y gana de forma contundente felicidades a Yunieski González y ahora pendientes porque parece que en el futuro después de esta victoria vamos a ver otros tipos de peleas otros tipos de rivales si hay uno que se lo merece es el tosco derroche de valentía suscríbase si no lo has hecho active la campana y regálame un like y recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes no le queda otra eso y toco y toco y toco esa no toco toco no pasa nada vamos tocalo pon tu mano adelante pon tu mano adelante vamos eso esa esa ahora esa 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 campeón la 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 ¡Gracias!